Y nos vamos Será porque tienes otro dueño Yo también tengo otro mejor Será porque tienes otra dueña Yo también tengo otro mejor Creerás que estoy llorando Creerás que estoy sufriendo Mejor vida estoy pasando Como muchacha soltera Mejor vida estoy pasando Como muchacha soltera Con mucho cariño Para Gonzalo Guamaní Cada vez que paso por el sitio Donde me juraste quererme Lágrimas salen de mis ojos Sus peros de mi corazón Lágrimas salen de mis ojos Sus peros de mi corazón Y nos vamos Amón y Cotahuasi La unión Arequipa Por esas tardes taurías Cantando regreso siempre con mi guitarra Cantando regreso siempre con mi guitarra A llorar A llorar mis penas siempre a tu lado A poner mis quejas que tú me has dejado A llorar mis quejas que tú me has dejado Tú dirás ingrato Tú dirás ingrato Porque yo he regresado Porque yo he regresado Porque el verme solo de ti me he acordado Porque el verme solo de ti me he acordado Porque el verme solo de ti me he acordado Jennifer Sarmelio Más y Ternura 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 Negro por tu culpa, me borracho, santo por tu culpa, mi amor mismo Negro por tu culpa, me borracho, santo por tu culpa, mi amor mismo Negro por tu culpa, me borracho, santo por tu culpa, mi amor mismo Negro por tu culpa, me borracho, santo por tu culpa, mi amor mismo Bormungui, Cotahuasi, la unión Arequipa Vamos, Félix Cruz Vamos, Félix Cruz Y nos vamos A Chulloroya, Chumbivilcas, Félix Cruz Lindo paisanito que tienes Porque no me miran tus ojos Será porque tienes otro dueño Yo también tengo otro mejor Será porque tienes otra dueña Yo también tengo otro mejor Creerás que estoy llorando Creerás que estoy sufriendo Mejor vida estoy pasando Como muchacha soltera Mejor vida estoy pasando Como muchacha soltera Con mucho cariño Para Gonzalo Huamaní Cada vez que paso por el sitio Donde me juraste quererme Lágrimas salen Lágrimas salen de mis ojos Sus peros de mi corazón Lágrimas salen de mis ojos Sus peros de mi corazón Y nos vamos Amongui, Cotahuasi La unión Arequipa Por esas tardes taurinas Vamos ahí Cantando regreso Siempre con mi guitarra Cantando regreso Siempre con mi guitarra A llorar A llorar mis penas Siempre a tu lado A poner mis quejas Que tú me has dejado A llorar mis penas Siempre a tu lado A poner mis quejas Que tú me has dejado Tú dirás ingrato Porque yo he regresado Tú dirás ingrato Porque yo he regresado Porque el verme solo De ti me he acordado Porque el verme solo De ti me he acordado Porque el verme solo De ti me he acordado Porque el verme solo De ti me he acordado Jennifer Sarmelio Con su ternura 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 Y nos vamos A Chulloroya Chumbivilcas Félix Cruz Lindo